¡Vámonos! ¡Cuarta! ¡Ahí está otro jinete campeón! ¡Este corazo es el sexto séptimo de Rancho La Cuesta! ¡Aquí está todo el jinete! ¡Lo que se veía venir! ¡Le damos fuerte el aplauso! ¡Fanchillo! ¡Le luchó! ¡Le trabajó! ¡Pero al final se impuso la voluntad y la fuerza de este corazo! ¡El sexto séptimo! ¡Borracho! ¡Tantas vueltas! ¡Tanto movimiento que le dio el sexto séptimo! ¡Paramédicos! ¡Aquí está en serquita! ¡Banchillo Torres se ve lesionado! ¡Hay de echarle un vistazo por ahí! ¡Nos vamos enseguida a entrar a participación!